Gracias a todos, México se ha transformado. Durante seis años he tenido el privilegio de trabajar para ti y tu familia. Hoy, más que presentar un informe de gobierno, quiero hablarte de lo que hemos logrado juntos para hacer del Estado de México una entidad más próspera. En este tiempo, hemos consolidado al Estado de México como la segunda entidad que más aporta a la economía nacional. Gracias al esfuerzo de mis paisanos, se construyeron grandes obras de infraestructura para potenciar el desarrollo de la entidad. Destaca la ampliación de la carretera federal México-Toluca en el tramo La Marquesa-Paseo-Toyocan, de la autopista Arco Norte en el tramo Girotepeca-Tlacomulco y del servicio del Mexibus que atiende a cerca de 300 mil usuarios diarios. El teleférico Mexicable y próximamente el tren interurbano Toluca-México significan una nueva era del transporte masivo metropolitano. En estos seis años, el Estado de México fue la segunda entidad federativa que recibió más inversión extranjera directa, 42% más que en el sexenio anterior. El gran dinamismo de la entidad se tradujo en la creación de más de 280 mil nuevos empleos formales. Uno de cada seis empleos en el Estado fueron creados en esta administración. Y para reducir el rezago social, 700 mil familias reciben apoyos de salud, educación y alimentación con Prospera, además de becas para iniciar la universidad y apoyo para proyectos productivos. Quiero darte las gracias por la oportunidad de servir e invitarte a que sigas poniendo tu mayor esfuerzo para que le vaya bien a mí. Unidos haremos que lo bueno siga contando.